Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, trabajando con la novela de Constanza Méndez. Y acá yo encontré algo para ejemplificar el tema, a mí un tema que me parte del coco. Esto que está acá, y aquel algo que al mismo tiempo era y no era Nicolás, se está contando una ensoñación. Bueno, concentrémonos acá. Un poquito menos. Ahí está. Y aquel algo que al mismo tiempo era y no era Nicolás, surcaba, bueno, dice que es una especie de viaje astral, planea el ánimo de ella, no sabe si está despierto o dormida. Y hablando del tema de la anáfora, ese recurso tan maravilloso, tan maravilloso, la repetición voluntaria. Acá tenemos una era, acá tenemos una era. Fíjense cómo suena esto. Y aquel algo que al mismo tiempo era y no era Nicolás, yo le decía entonces a Constanza, Connie. Suponete que hay un autor que está croqueteado por lo que nos decían en el colegio, que decían, no repitan las palabras. Los cagaron para toda la vida, amigos. Es así. Y ustedes tienen que ver la gente mayor de 45, 50 años que viene al taller. Cuando uno escribe estas cosas, dicen, pero pará, está repitiendo el verbo ser. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Un autor, concretamente en este caso, y después trasládenlo a todas las repeticiones que ustedes buscan voluntariamente. Un autor, croqueteado por la señorita Enriqueta, en cuarto o quinto grado, que le decía, no tienen que repetir. Ojo, a lo mejor ahora no se dice nada. Yo le estoy hablando de una época en donde los colegios no eran reformatorios, eran escuelas en donde se iban a aprender cosas. A veces nos enseñaban mal, como en este caso. Enseñaban. ¿Qué? Enseñaban. Enseñaban, por lo menos, viste. Aquel algo, que al mismo tiempo era y no era Nicolása, ¿cómo haría un autor de esos, pobrecito? Croqueteado por el colegio, para poder transmitir esto mismo sin repetir el rocer. Y aquel algo, que al mismo tiempo era y al mismo tiempo no tenía la entidad ontológica de Nicolása, ¿cómo hago? Honestamente. Lo complica. Lo complica. Justamente los recursos están para descomplicar las cosas. Y acá tenemos una repetición que no hay modo, no hay modo de decirlo de otra manera. Mira, vamos a hacer una cosa. Desafío de Marcelo Di Marco. Un mes gratis de taller para la persona que pueda escribir esto en los comentarios sin repetir el verbo ser, que sea mejor, que sea, ojo, que sea más expresivo sin repetir el verbo ser, acá el era y el era. Ok, juro, y recontra juro, que la persona que lo consigue un mes gratis de taller, esté trabajando o no en el taller de corte y corrección, y hablo de talleres grupales, no de los individuales. Así que bueno. Y un mate de constancia. Y un mate de coni, exactamente, ahí está. Bueno, está claro entonces el asunto. No le tengan miedo a las repeticiones. Si ustedes tienen que repetir, repitan y después revisan a ver cómo queda esa carajada. ¿Me explico? Bueno, les mando un abrazo. Insisto, prueben a ver cómo hacen para escribir mejor esto que está acá. La misma idea, quiero decir, ¿eh? Y aquel algo que al mismo tiempo ere, no era Nicolása. Vamos. Mi marco desafía. T6 desafío. Hasta pronto y pulgar arriba para este canal que tanto bien les hace. Chau.